¡Vecchia, Juventus! ¿Cómo están cracks? Este fin de semana nos ha dejado un nuevo rumor en torno a Héctor Herrera de quien se han dicho muchas cosas en las últimas semanas sobre su futuro que parece estar lejos del Porto y muy cerca de Italia. Aunque en esta ocasión es con otro equipo. En Portugal, la prensa de aquel país ahora pone a HH en la Juventus. Aseguran que la vieja señora le ofrecería a Herrera la posibilidad de llegar para el próximo verano y en cuanto pueda negociar con él, asegurarlo con un precontrato. Recordando que faltando seis meses para que se termine su contrato, se puede negociar. Herrera sigue sin renovar con el Porto y ahora su futuro está ligado a ser compañero de Cristiano Ronaldo. Después de Chivas y América, ¿cuál equipo tiene más torneos en Primera División? ¿Toluca, Pachuca o Atlas? La respuesta en la parte final del video. Al que le fue bien y donde la liga no se detuvo fue en la Segunda División de España. Ahí Osvaldo Araní se estrenó con gol en Europa en uno de los partidos más importantes para el Oviedo, el derbi de Asturias contra el Sporting de Gijón. Los Tigres, adelantados como siempre, ya estarían buscando refuerzos para el siguiente torneo. Y en Radio Caracol de Colombia aseguraron que los felinos tienen en la mira a Yarlan Barrera, jugador colombiano que ya en algún momento sonó para los rayados. Barrera es sobrino de la leyenda colombiana, el pibe Valderrama. Marco Fabián dejará al antrack de Frankfurt, ahora sí. Hay que recordar que de tener su fichaje con el Fenerbahce hecho, este se cayó y tuvo que regresar a Alemania, en donde no entrará en planes y no juega. Fabián obviamente tiene mercado en la MLS y en la propia Liga MX, donde hay equipos interesados. Pero según asegura Récord, la intención del jugador es la de mantenerse jugando en Europa. Cruz Azul tiene amarrado a su primer jugador para el clausura 2019. Se trata de Misael Domínguez, quien ya juega en la máquina, pero lo hace a préstamo. Por medio de Instagram, Peláez aseguró que harán válida la opción de compra de este jugador que pertenece a los rayados del Monterrey. Este martes México juega su segundo partido contra Argentina, pero lo hará con bajas. La Jun, Ochoa y Raúl Jiménez regresan a sus equipos, mientras que Néstor Araujo también se va, pero por lesión, y su lugar será ocupado por Irán Mier. Por cierto, el defensa confirmó que hay avances para cambiar de equipo, pero prefirió no adelantar más, pues todavía con los gallos tiene opción de jugar la Liguilla. La Liga MX femenil terminó en su fase regular y ya está lista la Liguilla, que por primera vez se jugará con ocho equipos y estos son los enfrentamientos. Tigres terminó invicto y las actuales campeonas se enfrentan al octavo, el Atlas, Pachuca contra Pumas, América contra Toluca y Chivas contra las Rayadas de Monterrey. Los horarios se definen este lunes en la Federación Mexicana de Fútbol. En España, Charlin Corral sigue desatada y esta vez marcó tres goles. El Levante volvió al Málaga de Natalia Gómez Junco por 7 a 0 y ahí Charlin anotó su hat-trick para llegar a siete goles en la temporada y colocarse como líder de goleo. El Levante es tercero y ha tenido un buen arranque de temporada. Un saludo Rubén, amigos de Cracks MX, desde Barcelona, desde el mini-stadio. Y hoy, derrota del Atlético de Madrid de Kenti Robles por 2 a 1 contra el FC Barcelona en el Clásico de la Liga Española. Eso sí, Kenti Robles marcó el único gol del Atlético de Madrid. Después de Chivas y América, ¿cuál equipo tiene más torneos en Primera División? La respuesta es Atlas. De los 97 torneos que se han jugado en la era profesional, el Atlas ha jugado 94. Solo por detrás de Chivas y América que los han jugado todos. Para conocer más, suscríbete a Cracks MX. Y bueno, Cracks, hasta aquí llegamos. Si les gustó el video, denle like, compártanlo y no olviden suscribirse. Además, sigan todas las redes sociales oficiales de Cracks MX. Nosotros nos vemos muy, muy pronto. ¡Suscríbete!